Esfuerzo e inteligencia. Eso es lo que nos ha traído aquí. Estamos en una posición de fuerza, gracias a la dedicación y el carácter de todas las personas en John Deere. Tanto si creamos como si vendemos, inspeccionamos o mejoramos. Todos damos lo mejor constantemente, juntos movemos la tierra y hacemos que progrese, con máquinas de sólido hierro y sólidos datos. Y para seguir liderando, necesitamos dar otro paso adelante. Crearemos herramientas y tecnología. Daremos apoyo a nuestros clientes durante todo el ciclo. Haremos sistemas de producción que produzcan más. Más valor para nuestros clientes con menos residuos. Se trata de un verdadero logro, que requerirá de todo nuestro empuje y determinación, para crear una revolución en la precisión, llegando a cada similla, cada árbol, hoja de hierba, cada puñado de tierra, cada tramo de carretera. Debe hacerse con el orgullo de Deere, pero también con su humildad, ganados a pulso durante todo este tiempo, que hemos ayudado al crecimiento y avance de vidas y modos de ganarse la vida. Desde Linoise hasta la India, en todo el mundo, nadie está mejor preparado para dar este paso. ¿Listo? A la de tres. Un, dos, tres.